El favorito de tus noches, Raymond y sus amigos. El favorito de tus noches, Raymond y sus amigos. Hoy tenemos un programa exquisito con muchas sorpresas, muchas cosas interesantes. Las mujeres se están quedando con todo, están haciendo historia por Puerto Rico. Y es que, no sé, las mujeres, ya yo, mira, ya yo me rendí. Las mujeres son más fuertes que los hombres, vamos a dejarlo así. Muchachos, no digan que no, no digan que no. Las mujeres tienen que orar con los nenes, con el trabajo, con atender al marido, ir aquí, ir para allá. Y no se cansan. Uno se enferma y se pone tan chango, tan sangarón, ¿verdad? Las mujeres se enferman, van enfermas al trabajo, ellas mismas se automedican, van a la farmacia, siguen por ahí. Y uno empieza, hello, me siento mal. Tú vas a llegar tempranito a casa para que me traigan la sopita. Faltamos al trabajo con cualquier catarrito, con cualquier bobería. Y las mujeres siguen para adelante y para adelante y para adelante y para adelante. Miren, Adriana Díaz, puertorriqueña, joven, que ganó la Copa Panamericana. Oye, otra mujer que hace historia. Beverly Ramos, la corredora puertorriqueña que ganó el San Blanco. Y rompió el récord que era de ella también. Bueno, y yo caminé por Coamo. La última caminata que hicimos, digo, aunque vamos a seguir caminando, fue por Coamo. Y yo me acuerdo de aquella cuesta, que se llama Ajobillo. La Ajobillo creo que se llama así. Ahí fue que yo me ajobillé. Salí bien ajobillo. Cuando pasé por ahí. Aquí está. Adriana. Miren, estas muchachas merecen un aplauso de pie, de pie. Vamos a pasar por aquí, chicas. Venga por aquí. Bueno, ah, donde quieras sentarse, pónganse cómodas. Estoy cómoda. Ustedes están brutales, la verdad. Es que una de las cosas que yo leí de Adriana, nunca había ganado la copa, ¿verdad? Nunca. ¿La había ganado? No. ¿Y había otra favorita? Sí, Mozan, la número uno. ¿La número uno? Sí. ¿Pero le ganaste? Sí. Ok. De las cosas que yo leí que más me llamó la atención es que tú te diste cuenta que a ella, o fue a otra que le temblaba las manos. Sí, con la primera. Cuando cogía la bolita así. Con la primera que jugué le temblaba las manos, sí. Y tú, para adelante. Sí. ¿Pero tú te pones nerviosa? Normalmente no mucho, pero como jugué aquí en Puerto Rico, sí me puse muy nerviosa. ¿Por la gente? Sí, por la gente. ¿Te estabas metiendo mucha presión? ¿Te dijeron algo tus compañeros de trabajo? Coge las cosas con calma, respira. Pues mi hermana me estaba diciendo antes del partido que me calmara, porque estaba bien nerviosa. Es que la gente estaba gritando un montón y fue algo así. ¿Y tú lo oyes? ¿O eso es como el Karate Kid, que tú estás ahí concentrada? Y como que te bajas en un mundo y lo único que escuchas es... O escuchas a la gente. Pues fíjate, ayer, bueno, el domingo se escuchaba bastante, era imposible no escucharlo. Mucha gente hablando, sí. Pero lo lograste. Cuando te falta un punto o dos puntos, no te desesperas. Eso es como cuando uno va, tiene el baño cerca y uno está llegando al baño. Dices, yo quiero acabar esto, quiero acabarlo. Sí, sí. Especialmente yo me pongo muy ansiosa y quiero ya acabarlo para ganar. Y ya ahí está tu casa. Pero, pues, ese último punto, de hecho, el anterior, creo que me se esperó un poquito y me sorprendí. Y ya para el próximo supe que tenía que estar más calmado. Y ahí, entonces, lograste... Lo acabé, sí. Y Beverly, tú estás brutal. Todas las cosas que has hecho por Puerto Rico, todos los premios, todas las cosas. ¿En cuánto fue que tú hiciste el maratón de Nueva York? Dos horas cuarenta. Yo me tardé ocho horas, diecinueve minutos. Pero yo creo que ya tú te habías bañado, comiste, almorzaste, comiste. Yo todavía iba por el centro del parque. Algo parecido. Ay, Dios mío. Pero este maratón de Cuamo es la segunda vez que tú lo ganas. Sí. Y que se sienten, porque está todo el pueblo y puertorriqueños a través de las rutas. ¿Tú sabías que ibas por primera tranquila o no? No. Trajeron como invitada a una atleta africana. Y ella se sentó, lo que le llaman sentarse detrás del corredor que va en la punta. Sentarse detrás del corredor. Eso es que va muy bien. Ella iba todo el tiempo justamente detrás de mí. No al lado, nunca al frente. Si yo me movía al lado derecho o al lado izquierdo, ella se movía conmigo. ¿No te habías ganas de hacer así? ¿Para que no supiera para dónde coger? Pues mira, yo miraba para atrás a ver, pero realmente estaba bien cerca. Y pues traté de calmarme y ejecutar mi estrategia de carrera, que era pues tratar de correr fuerte en la cuesta de la Joguillo y ver si podía separarme. Y realmente lo logré, así que por lo menos... ¿Ahí ya no está atrás? Sí, ahí en ese momento pues le pude sacar suficiente ventaja. Y ya luego la Joguillo pues quedan cinco kilómetros, que son bastante rápidos. Eso es mucho calor. Pero es caluroso, sí. Es caluroso. Yo pasé por ahí porque me derrito. O sea, eso está demasiado. ¿Y ustedes cuando corren así no se hablan o se dicen cosas como las películas? No. Ustedes dicen, mira, te vas a caer. Ojalá y te tropieces. ¿No se dicen nada? No. Creo que... Pero en otras carreras, ¿no? Mantener el enfoque y obviamente pues estar dentro de la zona de concentración, que es lo más importante. Es una carrera bien larga, donde pues hay que concentrarse sobre una hora, así que pues tratando, ¿verdad?, de ahorrar la mayor cantidad de energía posible. Y esa llegada, ¿cuándo llegaste? No, la llegada es lo mejor en el pueblo de Coamo. Se dio cita a mucha gente en la mañana. Y de verdad que me lo gocé, porque no es lo mismo ganar en Puerto Rico que ganar en otro país. Así que esa resta definitivamente me la gocé, lo celebré con todos los que estuvieron allí y esperemos, esperemos estar nuevamente el año que viene. Para mí es un gran honor que ustedes hayan sacado de su tiempito a compartir con nosotros, con los amigos que nos ven a través de Telemundo, el público aquí presente, que den esa sorpresa, que saquen de su tiempo para compartir con nosotros. De verdad que estoy bien orgulloso de ustedes dos. He seguido su carrera un montón de veces. La sigo en las redes, hago mis comentarios. Y de verdad que las felicito a nombre de todos los que estamos aquí, compañeros de Telemundo y el pueblo. Que se sienten bien orgullosos de ustedes. Porque ser atleta es bien sacrificado. Bien sacrificado. Yo sé que hoy no tuvimos mucho tiempo, pero les voy a pedir que para la próxima vez me lo pueden enviar con alguien. Necesito poner una raqueta con tu firma en la barra de Manhattan City. Y un tenis. Muy bien. Y un tenis. ¿Estamos? Sí. ¿Lo hacemos? Puerto Rico, una y tres. Puerto Rico, ¡guau! ¡Los vamos con el hashtag! ¡Los vamos con el hashtag! Bueno, ¿estás listo? ¿Estás listo? Sí, hermano, el hashtag es bien largo hoy. ¿Qué? El hashtag es bien largo hoy. Ok, pero es bueno. Es bueno. Es sobre más o menos como de la misma, de la mujer. De la mujer. Sí. Para la mujer. Bueno, solamente entren a Jaime y a su amigo. En el hashtag, oígalo bien, para que comenten. Ajá. Ajá. La mujer de mi país. Muy bien. Sí. Pero rápido. Rápido. La mujer de mi país, muy inteligente. Clarividente. Descollante. ¿Eh? Descollante. Ajá. Espréndida. Péxica. Sagá. Y sobresaliente. Vistosa. Sagaz. 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 ¿Y qué? Y sobresaliente. Vistosa. Elegante. Y lingüístico. ¿Y qué? Lo dije bien, le he hecho un himno. Mira. Ese no es, ese no es. Este, la mujer de mi país. Eso es todo. Ay, no. Eso fue una pequeña broma que te hicimos. Ok, así que hashtag, la mujer. Me dan este papel para que lo me lo estudien en un minuto. Ay, mira, ella es solamente la mujer de mi país. Eso es, eso es. Pero soy grande la mujer de mi país. Usted puede saludar a su mamá, a su hermana, su tía. Está orgullosa de todas estas atletas. Todos los que están poniendo el nombre de Puerto Rico en alto. Ahí puede enviarle su sonido. Y todas las mujeres sobresalientes de este país. Eso es así. No importa lo que te dediques. Gracias por estar con nosotros y vamos con los borrachitos. Bueno. Te voy a decir la verdad. Yo tengo un dolor en esta muñeca que no se me quita. Yo creo que es el síndrome ese del túnel de escarpal. ¿Tú sabes a quién le da eso? A la gente que usa mucho el teclado de la computadora y lo usan mal. Porque hay gente que teclea así como si se estuviera haciendo un manicure a las uñas. Teclean así y no puede ser así. ¿Tú usas mucho la computadora en el trabajo? No, fíjate, no mucho. No mucho. Yo creo que es otra cosa. ¿Sí? Sí, yo no creo. ¿Tú sabes cuándo más me duele? Cuando hago esto. Maldita ceja. Ceja, mi María, no puedo ni menear el trago. Bueno, será como le llevas dando muñeca ahí toda la semana cada vez que te traigo un trago. Ese es el carpal túnel este que tiene. Mira, si así él tiene la muñeca, yo no me imagino el hígado, papá. No tiene hígado. No tengo ninguno. Tienes razón. Oye, verdad, yo creo que el riso tiene razón y yo debo ir a la farmacia para que me den una percocé para el dolor. Sí. Sí, ¿tú crees de verdad? Sí, claro que sí. ¿Tú crees que me vendan una percocé para el dolor? Pues mira, una farmacia regular, no sé si te la venden, pero una farmacia de la comunidad, si tiene espada, va y te la consigue. ¿Verdad? Porque eso se consigue así sin receta. Eso es over the counter. Tú consigues de todo. Bueno, una vecina mía, esta semana pasada, le vendieron cianuro. ¿De verdad? Vete cianuro. Y usted lo jugó. ¿Y cómo se lo dieron? Pues ella llegó y le dijo al farmacéutico, buena, buena, me podría dar un poco de cianuro. Y el farmacéutico le dijo, ¿para qué usted lo quiere? Y ella dice, nada más que para envenenar a mi marido. Y el farmacéutico dijo, pero señora, yo no puedo hacer eso. No, la van a meter presa a usted, me van a meter preso a mí por venderle eso. No hay ninguna razón en el mundo para que yo le pueda vender cianuro a usted. La señora abre la cartera, saca una foto de su marido en un motel con la esposa del farmacéutico. Y se la entrega al farmacéutico. Él mira la foto y dice, ah, bueno, pero no me dijo que usted trajo receta. ¿Cómo no? En cinco minutos sale. No, bueno. Vengan para acá, vengan para acá, que estos tragos van por la casa. Por la casa. Y cuál es el milagro, cuéntame, ¿dónde encontraste tanta bondad en ese corazón tuyo marchito y rodeado de alambre de púa y espina? Ay, María, lo que pasa es que estoy probando un trago nuevo para la semana de San Valentín. Y entonces, usted sabe lo que es un cosmopolitan, ¿verdad? Claro. Pues yo estoy creando un cosmopolitan, pero con un toque especial, que no les voy a decir cuál es, es un secreto. Y le llamé el risopólita. ¡Uh! ¡Uh! ¡El risopólita! Oye, me gusta el nombre, me gusta el nombre. Suena como a risotto criollo en una fonda metropolitana. Ay, ya. No, está bueno, está bueno, pruébalo. Está bueno, es bueno. Pero la pregunta es, ¿y quién va a venir a celebrar el Día de los Enamorados en este cuchitrín? Oye, pero ¿ustedes no piensan celebrar el Día de los Enamorados, eh? Bueno, depende. Si aparece una enamorada, me apunto. Yo también. Pero, ¿y quién es más enamorada que tu esposa? ¿Quién, Luri? Ajá. ¿Que esté enamorada? Ajá. ¿De quién? Porque de mí no es. Ay, por favor. ¿Y tú? No, de mí tampoco es. Claro que no. Ay, chico. De eso, si yo, o sea, Luri, yo honestamente pienso que me odia. Me odia mucho. Digo, no tanto como a Paco. Es verdad. Porque el odio que le tiene a Paco es un odio precioso. Es un odio como universal. Es que es perfecto, es un odio puro. Sí. Y además se ha trabajado a lo largo de los años, tú sabes. No es un odio ahí así a lo loco. No, no, no. No, es un odio que le sale de las entrañas. Visceral. Es un odio de verdad, con autoridad. Ella, bueno, ella me odia tanto y tanto, que es como un odio, un odio de esos históricos. Ajá. Incapaz de superar cualquier otra cosa. Los momentos de felicidad que tenemos, que son muy pocos, lo superan y viene el odio ahí con más fuerza que nunca. Y es un odio como los odios históricos, el que se tenían Hitler y Churchill. Ajá. Como el odio que se tienen Carmen Yulín y Trump. Ok. ¿Ves? Como el odio que le tiene Maripiria al Molucco. Bueno, no tanto. Tampoco así. Por ahí va la cosa. Yo les quiero decir algo. Si ustedes no salgan a pasear a sus esposas el día de San Valentín, prepárense, porque ellas las van a odiar muchísimo más. ¿Para qué? Pero ¿para qué? Si es una botajera de tiempo y de chavo. ¿Para qué? Pero ¿cómo que para qué? Pero ustedes me están queriendo decir a mí que invertir un día al año para celebrar y cultivar el amor es una pérdida de tiempo. Pero vea, vea Carrizo, ¿qué tú piensas que es el amor? ¿Tú realmente crees que el amor es como dice Olga Tañón, que es algo lindo, 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 lindo? Que no se ve, pero se sienta. Ay, por favor. Rápido. Mira, para que te aprendas esto, el amor no existe. No existe. No existe la ilusión. Ajá. Sí, seguro. Y antes uno enamoraba de una muchacha, le llevaba a una serenata y decía, una rosa en tu pelo parece una estrella en el cielo. Qué lindo, qué lindo. El romanticismo se acabó con el reggaetón. Ajá. Seguro porque ahora que cantan, ahora no cantan una rosa en tu pelo parece, ahora cantan. Mami, si tú me caes y entras y me prendes como un horno, soy tu artista porno, vente de espalda y sin ropa para el alcohol y me trastornó. Guau. Y a tu novio te lo envío con dos cuernos de adorno. Brutal. Tú sabes, no existe, no existe. Yo odio, odio el reggaetón. Sí, sí. Y a todos los que les gusta también. Ah, de verdad, tú me odias a todos. ¿Sabes qué? A todos. No, 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 escúchame tú a mí. No, no. No, pues ¿sabes qué? Quédate con el cohete ese. Que a mí no me vuelves a ver más. Dios mío, qué clase de jeba. Yo por una jeba así me quito la ropa, me pongo un dipen, exploto un cojín, me pongo a pluma y me hago de cupido y le entrego mi flecha completa. No, y tiene buen trabajo, trabaja en la NASA. Estaba hablando de cohete. No, pero ya tú verás, ya tú verás que yo me la voy a llevar porque esto va a ser un bombito al piso. Está despechada. ¿Tú crees? Voy pa' allá ahora. Mira, ¿eh? Mire, joven, disculpe, disculpe. ¿Quieres beberse algo? Rizzo, lo que la joven se beba va por mí. Sí, sí, enseguida. Gracias. Cualquier ron que tengas. Tú bebes ron. Sí. Porque eso es primiento de caña. Es dulce como tú. Yo soy Paco, ¿tú eres? Ashley. Ashley, qué lindo nombre, Ashley. Mucho gusto. Ashley, ¿pero qué te pasa? Que te dejo un poco triste. ¿Qué te pasa, mi amor? Bueno, bueno, la verdad es que yo no estoy bien. Lo que pasa es que acabo de tener una pelea con mi novio. Maldito hombre. Sí, para que me entienda. Ok, le cuento para que me entienda. Yo soy bailarina de reggaetón. ¿De verdad? O sea, pero profesional. Yo lo hago, es mi profesión. Lo hago bien, bien hecho. Y entonces, pues, mi novio no quiere que yo baile, no quiere que yo lo haga, quiere que yo lo deje. Entonces, ayer tuvimos una discusión por el mismo tema. Y él, pues, no sé, para desquitarse, se fue. Y yo lo fui a buscar, lo encontré en la barra con otra. Y él me dijo que él lo hizo. Porque si yo no paro de bailar reggaetón, entonces él no va a estar conmigo. Pero yo no puedo dejar el reggaetón porque es mi vida. ¿Entiendes? El reggaetón es mi vida. Te entiendo, mi amor. ¿A ti te gusta el reggaetón? ¿Qué qué? Que sí te gusta el reggaetón. ¡Champea! ¡Hola! Te gusta Bad Bunny. ¿Qué qué? Sí. Bad Bunny yo no conozco desde que era chiquito. Ah, ¿sí? ¿Desde que era Bugs Bunny? No te creo. Yo lo hice bad a él, de andar conmigo. A mí me encanta. Esa es la única música que yo oigo. De verdad no. ¿Te gusta la gente? ¿Verdad que sí? Bueno, era también el trap, trap. O sea, que a ti sí te gusta el reggaetón. Bueno, él le gusta tanto el trap que es más sucio que el jam-shot. Así es. ¿Cuál es ese? Olvídate. A ti sí te gusta el reggaetón. Me gusta. Es más, ponte el último disco que traje. Sí, sí, ¿cuál? ¿Cuál pongo? ¿Cuál pongo? ¿Cuál? ¿Cuál quieres? El, el, el de, el de Wisin y Yambé. El de, ¿cómo se llama el muchacho este? De, de Ozono. 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 Lo va a poner, lo va a poner. Ese es el hermano. Ah, ¿cómo se llama? El hermano. ¡Ay, ay, 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 ay! Porque no sé, un besito bien suavecito, bebé. ¡Taki, taki! ¡Ey! ¡No, no, 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 no! Yo te digo que este, este ritmo... Se me mueven que estaban quietas hace años. ¡Eso, eh! ¡Ay, es que es como un ritmo que, como que me abre! Es como que me hace sentir libre, sin visiones. No, no, sigue así. A mí me gusta la, la gata de sin mi vida. ¡Desiníbete! ¡Desiníbete! Es que, ¿tú sabes qué? ¿Qué? No, es que yo de verdad, de verdad, yo necesito así un hombre como tú. Claro, mi amor. Ay, gracias, mi amor. Un hombre así, que, que confíe, que, que seguro de sí mismo, que no tenga problemas de, de dejarme ser yo. Tú, sigue siendo tú toda tu vida. Si, si tú sigues así, tú eres tú. Y la parte más monga de mi vida se va a poner dura. 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 Es que... ¿Qué? Es que tú no sabes lo que yo desearía como que mi novio fuera así. O sea, es porque tú se nota que eres un hombre que confía, que no tienes prejuicio. Que no le importa, o sea, mira, yo, es que mi novio no es así. Y yo soy así, esto es lo que hay. Yo no puedo cambiar por él. Perfecto. Tú sabes una cosa. Que, mira, mi novio es el dueño de un punto. Ahí. Y yo no me meto, yo no me meto en su trabajo, que él venda lo que le dé la gana. Yo lo respeto, porque él no puede respetar el mío. ¿Entiendes? Así. Y Totumba te está esperando afuera. ¿Ah, sí? Pues dile al señor Tumba que se puede ir para donde él quiera, porque ya yo encontré un hombre... Que quiere que tú seas muy feliz. Y que estoy convencido de que su felicidad está al lado del señor Don Tumba, ¿verdad? Pero espérate, ¿y lo de nosotros? No, no, tú eres muy joven, tú eres muy joven. No. Esto es por tu bien, me vas a entender más adelante. Señor Tumba es un empresario puertorriqueño, que realmente te puede ofrecer en el futuro todo lo que tú necesitas. Y vas a terminar siendo la señora Tumba, posiblemente. Y vas a tener tus tumbitos y tumbitas dando tumbos por el cementerio al lado del punto donde trabajan. ¿Entiendes? Usted es un ser de luz. Hablo por ti. O sea, yo entiendo por qué Dios quiso que yo llegara a esta barra. Gracias. Sí, pero que sea cortito el abrazo. No sea que el señor Tumba me mande para Tumba y terminemos siendo familia. Gracias. Quédale. Gracias. Quédale. Hasta luego. Adiós. Aquí a la orden. ¡Chambea! ¡Hola! Bueno, Paquito, hermano, no tenemos mucho tiempo, ¿sabes? Porque ya mismo la farmacia de la comunidad va a cerrar y necesitamos llegar rápido allí. ¿Y para qué vamos a ir para la farmacia? Es que tenemos que comprarte un laxante porque con el susto que tú acabas de pasar, eso va a estar cerrado por años. Vamos a... Vete, vete. Vete. Vete.